Muéstrenos un plato típico de África. Sí, vamos a hacer la entrada que es el Boboti. Ponemos el sartén al fuego. ¿Boboti? El Boboti. Es un pastel sudafricano. Ajá. Sí. ¿Cuántas veces te habrán dicho a vos, Juanito? Boboti, Boboti. Todo el tiempo. Oh, Boboti. Vení para acá, Boboti. Vení para acá, Boboti. Como que no, como que no. Entonces, ¿cómo lo empieza? ¿Con mantequita? Con mantequita. Ajá. Acá tenemos 100 gamos de mantequita. Vamos a dejar que se hirte. ¿Y ahí qué le vamos a poner? Y después le ponemos la cebolla. Cebollita. Usted mande, yo le voy consiguiendo. Tú le pasas todo, ¿eh? Cebollita, entonces. Cebollita. Sí, bien. Ahora vamos a revolver. Sí. Se puede decir que es un plato bien familiar este. Sí, sí. Sí. Es un super clásico. Sí. Un clásico. Y ahí va, el hombre va a gustar. Apenas puntea, apenas puntea la música. Es maravilloso. Es mucho un acorde. No, la cosita. Ya el señor se pone en cocina. Al ritmo de la música. ¿Y cómo lleva eso? Después lleva la carne picada. ¿Qué te dice la carne? La carne es la carne. Sí, la carne sin hueso. La carne sin picada, sí, señor. Bueno, acá tenemos la carne picada, pero ya tenemos una acá ya adelantada. O sea, el primer paso es un poco de manteca, bastante cebolla y carne picada, para hacer un picadillo. Sí. Un picadillo. ¿Carne de vaca, máscín? Sí, es carne de vaca. Ajá. Y es también carne de vaca. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Qué qué? Vaya, 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 pégase un bolso en la bolsa. A ver, a ver, a ver, a ver si entonces... Ahí, en el codito, en el codito. Ahí, me consta ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, el cameramante lo está buscando. Ahí está ubicado Camerún, en el continente. Acá, remoscamos bien, tenemos colador. Un coladorcito, ¿quieres? Sí, un coladorcito. Está con manteca, con cebolla, con carne picada de res, de vaca. Sí. Y la cocina un ratito. Y después... Después colamos este para sacarle el líquido. Ajá. Después saca el líquido. Vamos a seguir... ¿Ya podemos ir agregando la cocina? Sí, vamos a agregar la manzana. Sí, la manzanita. Hasta acá puede ser un relleno de empanada. La verdad que está listo. Pero ahora le pone manzanita. Y acá tenemos la pasta bien filetaria. Almendras. Bien filetaria. La amenda bien pelada y... ¿Cómo las pelás? ¿La mandás al horno? No, para pelar la amenda yo llevo el agua, poné la amenda, sí. Y después lo filetaria un poquito. Perfecto. Mirá que lleva mucho tiempo. Por eso siempre tienes que pedir al marido que te acompañe cuando lo acepte. ¿A qué marido? ¿A qué marido? Sí, sí. Estoy hablando a la mujer. Tienes que pedir al marido que la acompaña. Que pegue las almendras, al marido. Sí, sí. Después vamos a ir a cambiar la camisa. Me encanta tu camisa. La podemos ir a cambiar después a lo que... Sí, marido. Que no tendré... No, vos me tenés que ganar para acá. No, vos me tenés que cambiar. Juanito, te estás empezando a engañar, Maci. Quédate tranquilo. Y acá ya pusimos la amenda, vamos a ir. Acá tenemos la cúrcuma. ¿Cúrcuma? ¿Cúrcuma? ¿Se consigue acá? Sí, sí. ¿Bastante cúrcuma? No, 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 no. Yo todo. ¡Ah! ¡Diceño! Una feria, una verdadera feria de colectividades en Cocinieros Argentinos. Un poquito de picante. Estamos con nuestro amigo Maxín del África. Recién estuvimos, apenas lo mostramos, pero ya vamos a volver con César Navetear, del Medio Oriente, con ese yaguarma, esa bola de carne espectacular. Y también, no puede faltar, sí, cómo que no, seamos en familia. Italia con Mauro, ya estamos en un rato, ¿eh? ¡Eh, Mauro! En vivo y en directo. Y acá vamos a poner... Las pasas de uva. Espera, 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 güey, 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 güey. Antes de las pasas, antes de las pasas de uva, ¿qué condimentos le pusiste que le hiciste rápido? ¿Qué fue, ya, comino? ¿Qué le pusiste? No, 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 después de la cúrcuma. Cúrcuma y pimienta blanca. Ah, pimienta blanca. Le puso bastante, ¿eh? Le puso bastante. A mí me vigilaste, Juanita. En la cocina, en la cocina hay una forma de cocinar. La pimienta blanca se puede usar como condimento. Es siempre lo que va a picar, depende de vos. Es la que va a picar siempre la pimienta negra. Entonces, yo uso como condimento. Bien, pero pimienta blanca utilizaste. Sí. Bien, no me guardé ningún secreto, ¿eh? Bien, todo ahí. No, estamos... Sí. Ahí está, pasas de uva. Sí, vamos revolviendo para que entre... Ponele un poquito de música acá. Bailamos un poquito. Bailamos mientras cocinamos, dale. Bueno. Bailamos ya. Estaba visto. Acá tenemos la miga de pan. Sí. Que remojamos con... Un poquito de leche. Con leche. Perfecto. Sacamos un poquito de la leche. ¿Te puede poner acá y así se le mojó? No, no, ponemos la leche acá. Bien, bien, bien. Este es un plato típico camerunés. Repita el nombre. Bobochi. 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 Empezamos como un picadillo, digamos que convencionalmente, que lo podés hacer en cualquier lugar. ¿De dónde sos? De Floresta, de Tucumán, de La Pampa, de Santa Cruz. También lo podés hacer. Esto de la transculturación, transculturalización es buenísimo. Vos estás en el día de hoy, en vivo y en directo, disfrutando de la feria de las colectividades en Cocinados Argentinos. Ya sé, nunca soñaste estar en Camerún. En este momento estás en Camerún. Sí, de la mano del amigo Marcín. Hay mucha comunidad de Camerún acá en Argentina. No, no somos mucho, no somos mucho. ¿Cuántos son? Ah, somos más o menos, a mi conocimiento, cien. O cien, o cien, o cien, o cien. Sí, no sé si somos muchos. ¿Me pese de huevo, por favor? Sí, como bien. Y me imagino que se lleva bien entre todos, ¿no? Me gusta poner el huevo. Ajá. Ahí está. Y lo pone ahí, como una cachinita, Marcín. Voy a poner huevo como una cachinita. Claro, Marcín. Bastante sabroso este pastel, ¿no? Sí, sí, sí. Hace un pastel que... Y es bien otoñal, porque está lleno de hojas y de cachinita. ¿Qué son esas hojitas? Ojas de laurel. De laurel. La laurel. Dana, por favor, si me ponés, por favor, andás batiendo el huevo. Sí, ¿cómo no? Con un poquito de leche. Bueno. Hace trabajar la Dana, ¿eh? Sí. Escúchame, entonces le ponés huevito y se coagule bien ahí dentro que se cocine. Sí, sí, sí. Le está trabajando a un fuego suavecito. Sí. Te queremos chocolar de la laureta, ¿no? Sí, es suficiente, porque ya no vamos a agregar nada. Leche, hay una proporción en especial para cuatro huevos totales. Está bien, la cantidad está bien. Sí. ¿Por favor me quise pasar? Ah, ojo, sí. Me imagino que se siente derriba, ¿no? No, yo tengo un boltero. ¡Toma, tira! ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira! ¡La pura alegría! ¡No, no, no! ¡La pura alegría es boca! ¡No, tira! ¡No! ¡La alegría es boca o no! ¡No, mira la cara que pone guau! ¡No! ¿Me pese de sal, por favor? Sí, ¿cómo no? ¿Se acuerda del Chamín? Un jugador que pone... Chamín, un jugador que juega en boca, ¿no? Me pareces al Chamín. Alfonso. Alfonso a mí. Alfonso a mí. No sos vos, Chamín. No, no, no. La gente me dice acá... El boca no te mueve muy bien. Chamín, pero no. Yo soy Maxim Tancu. Ah. Maxim Tancu. Sí, vos tenés un restaurante acá en Buenos Aires. Sí. ¿En qué zona? En Villa Crespo. En Villa Crespo. ¿En Villa Crespo? ¿Y cómo se llama el restaurante? El Buen Sabor. El Buen Sabor. ¿En qué calle queda? Camargo 296. Muy bien. Vamos ahí todos los muchachos de River a comer ahí. Ahí va. El restaurante, María. Exactamente. Vamos ahí, vamos a pedir el boboti. El boboti. El boboti. Boboti. Acá ya tenemos todo mezclado. Vamos a pasar a una fuente. Plaga. Sí. En mantecada, en harinada, con aceite. No, no, no. Así nomás. Así nomás. Así nomás. Sin nada. Feliz. Usted puede que lo ayude. Venga, estoy por acá. Venga, venga, venga. Entonces, ahí está el picadillo que empezó Maxín con un poquito de manteca, con cebolla, con carne picada de vaca. Y después le fue poniendo algunos ingredientes que quiso que sean secretos, pero no dejamos que sean secretos. No. Le puso pimienta blanca, le puso cúrcuma, después le puso pan remojado en leche. ¿Qué más? Haceme acordar, Juanito. Almendras. Almendras, cúrcuma, pimienta blanca, pasta de uva le puso también y manzanita. Y al final unos huevos. Doña Danita, que hoy está más linda, que nunca se la vio. ¿Usted la vio lo que se hizo? Esa es una belleza. ¡Opa, la la! ¡Pasad, pásad, 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 pásad. Eso es lo que queremos hacer, que es compraternizar, unir, generar junta. No tenemos frontera, Calabria. Exactamente, cruzar y unir de esta manera. Él sigue cocinando. Sí. Ahora vamos a ponerla. ¿Qué le pusiste ahí? Ah, huevo. Huevo. Más huevo con la leche. Perfecto. Una forma de ligue para que después... Te ponemos el laurel. Y bastante laurel, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira vos, laurel. Sí. Bastante laurel. Que después cuando esto lo mandas al horno, se cocina y viene a la mesa, ¿vos te lo comes el laurel o lo apartas? No, 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 el laurel se retira. Ajá, pero ya te dejó toda la fragancia. Así es, así es. ¿Qué se extraña de Camerún? A mí, de Camerún, extraño el campo. ¿Y vivías el campo? No, no, yo vivía en la ciudad grande, pero hay otro tipo de clima cuando viajas al interior. Entonces, hay otro tipo de rente y es lo que es extraño. La razón por la cual siempre, si quiero tomar vacaciones, me voy a la sierra donde hay el verde. Sí, sí, sí. Me gusta el verde. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y de Argentina qué te gustó, digamos? ¿Qué es lo que primero te decía? A mí me gustó. Las mujeres. ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Eso lo empeñémosle, lo empeñémosle! Muy bien, Marcín, la chupacereante de todo, exactamente. ¿Qué me venís con el clima? ¿Qué me venís con el verde, el campo? No, la mina. La mina le gustaron a Marcín. Bueno, acá ya tenemos nuestro pastel. ¿Venís con el cocinador? ¡Habla! Sí, acá ya tenemos nuestro pastel preparado. Vamos a dejar el horno más o menos 45 minutos y cuando sale, ya está a punto para comer. Es una vegeta.